El comisionado presidencial por los derechos humanos Humberto Prado ofreció su primera rueda de prensa luego de haber sido nombrado por el gobierno interino de Juan Guaidó, a donde mostró la estructura de cómo trabajarán, tanto en Venezuela como internacionalmente. Y aquí le presento en este esquema de lo que va a ser nuestra comisionaduría de derechos humanos y atención a la víctima. Como verán, tiene un espacio que tiene que ver con un consejo consultivo. En ese consejo consultivo va a ser para la sociedad civil. Ahí van a estar por lo menos unas 15 organizaciones donde vamos a definir las líneas de acción en cuanto en X y determinada materia de derechos humanos se presenta en el momento adecuado. Y vamos a conformar esa organización muy plural para que precisamente se pueda abordar la complejidad de lo que tiene que ver con las torturas, con las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas. Vamos a hacer una clasificación del tipo de tortura, de víctima que hay en ese momento. Prado aseguró que la oficina del comisionado tendrá comunicaciones directas con el gobierno de Perú ante los hechos de xenofobia ocurridos en ese país. En los atales momentos ahorita estamos haciendo contacto precisamente con el defensor del pueblo del Perú para que él levante su voz precisamente en cuanto a ese problema en particular. Y con organizaciones hermanas que están en la Coordinadora de Derechos Humanos de ese país para hacer un trabajo de educación. Aquí no se trata de que de repente van a salir y van a alzar la voz como ha sucedido en Ecuador o como ha sucedido en Chile, sino aquí se trata simplemente, yo creo que de un proceso que se tiene que brindar educación al país como tal, para que vean al venezolano como hermano. Soy un defensor que estoy bajo medidas provisionales emitidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en cuanto a protección. Y con todo respeto, yo no sé trabajar derechos humanos por internet. Humberto Prado añadió que tendrán un registro, documentación y seguimiento ante los casos de violación de derechos humanos en Venezuela y que no se irá del país a pesar de las amenazas del régimen de Nicolás Maduro. Quien le reportó desde la ciudad de Caracas para NTN24. Luis Gonzalo Pérez. Gracias. Gracias.